Y no es cirujano, sino ginecólogo, el médico al que se le atribuye haber practicado un procedimiento quirúrgico estético a un joven que murió después de la operación en la clínica Caribbean Plastic Surgery. Susan Castaño, en la siguiente historia, nos cuenta que la Asociación Nacional de Clínicas Privadas no tiene registro de ese centro estético. El médico ginecólogo enfrentó la justicia en 2011 por otros casos y en 2015 fue enviado a prisión preventiva. Acusó de homicidio involuntario por las muertes de Eli Peña, de 24 años de edad, y de Sara de Los Ángeles Martínez Rodríguez, de 39, quienes murieron en el Instituto de Adelgazamiento y Estética del Cuerpo. Un año después también se le acusó de la muerte de Ramona Franco Cruz, de 24 años, y el más reciente caso de Manuel José Núñez, de 29, un joven de Santiago que murió este lunes en la clínica Caribbean Plastic Surgery. En reiteradas ocasiones, Polanco habría sido denunciado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Es que está claro, él es ginecólogo y el paciente cuando se opera, al parecer sabe que es un ginecólogo que opera, porque así hay otros ginecólogos también haciendo la misma cosa. Sin embargo, están todos denunciados al Ministerio de Salud Pública y ellos a que le toca ejecutar uno. ¡Mi único marrón! Familiares del joven Manuel José Núñez aún no salen del asombro y piden se esclarezcan las circunstancias en que murió su familiar en breve tiempo. ¡Ay, mi hijo, perdí! ¡Perdí, mi hijo! Me llaman anoche, como a las 10 de la noche. Él hizo todo callado, pero me interesa que el doctor Polanco llaman varios muertos que lleva. Él, durante las 10 de la noche, no presentó ninguna eventualidad. Ninguna. Se le hizo adelante, se le hizo atrás y no presentó ninguna eventualidad. Todo el tiempo y cuando salió, salió bien. Sin embargo, nos hemos trasladado a la clínica Caribbean Plast Surgery, donde se maneja cierto hermetismo con respecto a los propietarios actuales, así como también si se encuentra operando actualmente. La situación es aún más alarmante, cuando este centro ni siquiera figura en los registros de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Estamos precisamente en este momento, estando seguros si pertenecía a eso o no pertenecía a ese nombre. A lo que el presidente del Colegio Médico Dominicano hizo el siguiente llamado a las autoridades de salud pública. El intrusismo tiene un tratamiento especial y dentro de ese tratamiento especial le corresponde su implementación a la regulación de la práctica médica en el país. El doctor Oscar Polanco se oferta en las redes sociales como especialista en nutrición, estética integral y mastología, cirugía plástica, así como también ginecólogo. En esta última especialidad solicitó su colegiatura el pasado mes de marzo. Susan Castaño, CDN